Alerta América. El contrainterrogatorio revela la verdad oculta del caso Trump. El caso contra el presidente Donald Trump en Nueva York ha estado bajo el escrutinio público desde que el fiscal de distrito, Alvin Bragg, decidió llevar a cabo un proceso legal lleno de controversias. Amigos, a medida que los detalles del caso emergen, especialmente tras el contrainterrogatorio del primer testigo, David Pecker, se hace cada vez más evidente que la verdad puede ser más compleja de lo que algunos quisieran admitir. La estrategia de contrainterrogatorio, un pilar fundamental del sistema jurídico estadounidense, tiene como objetivo descubrir la verdad al permitir que los abogados defensores confronten a los testigos y saquen a la luz cualquier inconsistencia o sesgo en sus testimonios. En este caso, el abogado defensor Emil Bobbe demostró cuán eficaz puede ser este método para resaltar las falencias en las acusaciones contra Trump. Hayer, durante el juicio en Manhattan, Bob sometió a un riguroso interrogatorio a Pecker, exeditor del National Enquirer, quien confesó que su tabloide tenía prácticas cuestionables, como suprimir historias negativas y promover otras positivas según sus intereses financieros. Este testimonio pone en evidencia que no solo el Enquirer, sino también otras organizaciones de noticias, han seguido prácticas similares, especialmente cuando se trata de candidatos a cargos políticos o celebridades. Patriotas, los fiscales, encabezados por Bragg, habían intentado ocultar estos hechos, lo que genera preguntas serias sobre la equidad del proceso. La ironía es que mientras Bragg acusa a Trump de suprimir información para ganar elecciones, el propio fiscal del distrito parece haber suprimido testimonios cruciales para construir su caso. Este tipo de prácticas, además de ser éticamente cuestionables, minan la confianza en el sistema legal. Además, Pecker reveló que Trump no creía en las historias lastivas difundidas por la exconejita de vídeos para adultos Karen McDougall, quien supuestamente había tenido una aventura con el expresidente. Trump sabía que estos escándalos tienden a salir a la luz, pero según el testimonio de Pecker, el dinero no era el objetivo principal del acuerdo entre el National Enquirer y McDougall, sino contratarla para escribir columnas y otros artículos. Es importante destacar que este caso no trata sobre los cargos penales contra Trump. Él no le pagó dinero a McDougall ni le ordenó a Pecker suprimir historias, pero Bragg convenció al juez para que permitiera esta evidencia en el juicio, basándose en la teoría de malos actos similares. Esta táctica, que intenta difamar a Trump mediante información irrelevante, es la misma que se usó contra Harvey Weinstein y que llevó a la revocación de su castigo penal. Mis patriotas. El contrainterrogatorio dejó claro que Pecker, en cuatro días en el estrado, no pudo ofrecer evidencia directa de que Trump alguna vez le dijera que matara historias. Incluso, si lo hubiera hecho, suprimir historias o pagar por el silencio de alguien puede ser de mal gusto, pero no es un crimen.